Buenas tardes jóvenes, reciban un cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo en este encuentro semana número 15. ¿Están saliendo de clase? Me acaba de decir Camila. Bueno, ustedes saben que yo siempre los espero. Yo me conecto siempre un poquito antes para estar allí tranquila. Buenas tardes doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Flor, ¿cómo anda? Bien, un poquito atareada nomás. ¿Qué tal toda la semana? Bastante atareada, pero ya mañana me comprometo a cumplir lo que le ofrecí. No se preocupe. Ya mañana sí. Muchas gracias. No, gracias a ti de verdad. Bueno jóvenes, entonces estamos en la semana número 15, nuestra última semana, parece mentira, llegó el final, la despedida, terminamos en esta, esta es nuestra última clase. Por eso es importante que hablemos varios aspectos de interés. Hoy vamos a tratar el último tema que es la conducción de grupos. En esa conducción de grupos vamos a explicar cuál es la diferencia entre grupo y equipo y por supuesto describir muy puntualmente algunas dinámicas de conducción de grupo. Para esta semana también van a tener las actividades correspondientes a rebote, comprobación, por supuesto, y allí van a entregar una tarea que es relacionada con un mapa conceptual. En ese mapa conceptual no exceder de dos páginas. No exceder. Bueno, antes de iniciar la clase quiero hacer, voy a pasar la asistencia, por supuesto, y también voy a dar una información, pero déjenme pasar la asistencia de una vez para que no se me olvide. Entonces Camila ya llegó porque ella habló conmigo ya. ¿Bolaños estás? ¿Bolaños Pérez Icero? Sí, profe, presente. Buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenida. Tú eres la que vas a estar conmigo hoy, ¿verdad? Sí, profe. Ah, qué bueno, excelente. Cervante, Adriana, ¿estás? Presente, profe. Muy bien, bienvenida. Chacó, Claudio. Chacó. Presente, profe, presente. Muy bien, bienvenido. Galea Romero. Presente, profe. Sí, listo. Carla. Resente. Muy bien, bienvenida. Gallardo Gloria. Presente, profe. Muy bien. Jiménez Lor, Angélica, también la vi por allí. Presente, profe. Adelante. Lobato Walter, también lo oí. Presente, profe. Buenas tardes. Pacheco Tapia Miriam. Presente, profe. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sango Toapanta, Cristian. Presente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tapia, Jessica. Presente, profe. Bienvenida. Timbala. No está, ¿verdad? Rendín. Mi amigo Rendín. Profe, ya se está conectando. Ok. Tiene problemas con internet, pero ya se está conectando. Ok, ok. Y Flor, mi estimada Flor. Bueno, joven, entonces como ya estamos en la recta final, vamos a tomar las cosas con calma para conversar varios aspectos. Lo primero, ¿cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Qué les está pasando? ¿Se sienten bien? ¿Todo está en perfecta fluidez y armonía? Sí, profe, todo bien. Gracias a Dios. Eso me alegra muchísimo. Eso por una parte. Lo otro es que ustedes saben que a partir de la semana 16 es su examen final que la vamos a hacer el sábado a las 13 horas. Ustedes, esa es la hora que deben conectarse. A las 13 horas no es una planificación que hicimos nosotros los docentes, sino el director, nuestro estimadísimo, súper y máximo jefe, Joandre Rivero Padrón. Él ya hizo la organización de la distribución de los horarios de los exámenes y a nosotros nos corresponde el sábado a las 13 horas, lo que quiere decir que trabajaremos 13, 14. Son dos horas del examen. Para que sepan, ya a partir de las 13 horas, ustedes tienen que estar ya con mente concentrada para resolver el examen. ¿Eso lo sabían ustedes? ¿Lo sabían? Sí, doctora. Sí, porque nos pasaron por correo los horarios. Ok, entonces fíjense. Con relación al examen. Vamos a tomar, porque también nos dieron las instrucciones de que tomemos unos 15 minutos para decirles o direccionar algunos aspectos puntuales con relación al examen. El examen va a estar dividido en dos partes como la primera vez, como es muy parecido a la evaluación parcial. Solo que en esta van a ir 10 preguntas de selección múltiple, es decir, tipo examen múltiple. Ya ustedes tienen la experiencia porque ahora lo hemos hecho muy habitualmente en esa actividad de rebote. Entonces son 10 preguntas que deben contestar de manera calmada. No apresurarse como lo hicieron la otra vez, porque es importante, ¿verdad? Que lean bien las preguntas, con calma, no se apresuren. Entonces, en esta oportunidad nosotros le vamos a dejar abierto las dos horas, es decir, no como la otra vez que le dimos una hora para responder el cuestionario y después se iba a responder el ejercicio práctico. No, ahorita va a estar abierto las dos horas. Eso quiere decir que si usted terminó 15 minutos, media hora, inmediatamente, ¿verdad? O rápidamente, entonces usted puede ya irse a contestar la otra parte del examen. Entonces, pero son dos horas. También les voy a decir que antes de las 2, porque yo sé, antes de las 13, porque vamos a trabajar a la 1 de la tarde, a las 13, antes de las 13, yo estaré conectada 10 o 15 minutos antes para darles las instrucciones que yo quiero, ¿verdad? Para que lo sepan, o a la hora exacta, por eso que quiero socializarlo, yo creo que mejor a la hora exacta, para darles las instrucciones, la bienvenida, 5 minutos allí, en esa, en esa, en esa hora 13, ¿verdad? Para que inicien 5 minutos después y listo. Esa es la primera parte. El examen está integrado por 10 preguntas. Y en la segunda parte, que es los ejercicios prácticos. En esta oportunidad llevan dos ejercicios prácticos también que deben resolver y eso no lo decidimos nosotros. son directrices que emana el director del NAC. Entonces, ya, ya incluso nosotros ya elaboramos los exámenes. Tienen dos ejercicios allí de resolución de problema, muy parecido al caso aquel de la primera evaluación, donde deben seguir las instrucciones que yo les doy en el examen y responder aplicando los conocimientos que más se relacionen con la pregunta que se les está haciendo o con el ejercicio correspondiente a esa pregunta. Lo que quiere decir que como llevan dos ejercicios prácticos, les pido también, porque ustedes son terribles para escribir, máximo media cuartilla, es decir, media página, usted debe responder ese ejercicio. Lo que quiere decir que como son dos, utilice una sola página para responder esas dos preguntas. ¿Hasta allí estamos bien? Sí, perdón. Sí, perdón. Sí, perdón. Ok, ok. Entonces, fíjense. Igualmente, yo esta semana, el lunes, que ya lo agendé para revisar la presentación que les coloqué en la semana 16, igualmente la voy a revisar nuevamente para, para, ¿verdad? Para informarle a mi presidenta Gloria, de que la presentación va a estar allí, actualizada nuevamente, acorde con los contenidos que van a trabajar. Por lo siguiente, como hemos venido desarrollando diferentes contenidos desde la semana 1, porque son los contenidos integradores, como hemos desarrollado diversos contenidos, voy a sintetizar o a concretar los contenidos que realmente a ustedes les va a servir para los semestres que siguen, subsiguiente. Entonces, yo una vez el lunes, ya yo lo hice y eso está allí en la aula virtual, pero lo voy a revisar con cabeza fría, el lunes lo reviso y se lo agrego nuevamente al aula virtual para que ustedes se orienten, este, se orienten a través de esta presentación y puedan concretar, por supuesto, la teoría que yo les estoy indicando allí. Es decir, los contenidos que están, solo los contenidos que están allí son los que van a salir en el examen. ¿Se entiende eso? Disculpe, profe, no le entendí lo de la semana 16, siempre cortaba y no lo escuché. Ok, en la semana 16, ¿verdad? Ya está la presentación en Powerpoint, ya está allí. Entonces, ¿qué ocurre? Esos contenidos que están ubicados en esa presentación son, porque están, están, están ubicados, ¿verdad? Están, ah, no, ese es en grado, por eso es que estoy confundida allí, ajá, ajá, por eso, no, 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 rebobino, disculpen. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, miren lo que vamos a hacer, no, porque eso es en grado, lo que pasa es que como estoy en grado y la cuestión, ah, entonces, fíjense, yo esta semana, el lunes, que es lo que estaba explicando, el lunes, yo voy a agarrar todas las presentaciones que hemos, que hemos realizado, ¿verdad? En el caso particular de Betty Alejo, voy a agarrar todas las presentaciones y voy a apuntar en una sola presentación, ojo allí, en una sola presentación, los contenidos que yo considero que son los que ustedes deben repasar para que, entonces, se guíen por esa presentación y puedan estudiar para el respectivo examen. Eso quiere decir que el lunes ya, más tardar en la tarde, ya ustedes tienen esa presentación y la pueden revisar. Yo le aviso de todas maneras a mi estimadísima presidenta. Ahora sí. Ahora sí. ¿Se escuchó? Sí, sí, profe. Ok, perfecto. Sí, muchas gracias. Ok, lo que yo también les recomiendo en este momento es que ya vayan ubicando las ideas principales de los temas por cada contenido que hemos ido trabajando, porque acuérdense, no todos los contenidos van a salir. De todas formas, ustedes salieron muy bien en la primera evaluación. Yo también asumo que en esta también van a salir excelentes. De todas formas, yo voy a estar allí sentada en la computadora mientras ustedes están presentando y cualquier situación que se les presente, me avisa y yo les respondo inmediatamente. Bueno, asimismo, quiero informarles que a partir del lunes 20 hasta el sábado 25, está ya, va a estar lista a su disposición en el SIGUE, la evaluación de los profesores, es decir, la heteroevaluación. Es importante que no dejen de hacer la evaluación de los profesores, incluyéndome a mí, por supuesto, que por cierto, nunca supe cómo me evaluaron en la primera parte ustedes. Entonces, bueno, es importante, ¿verdad?, que ustedes hagan la evaluación y no lo dejen para el último momento. Recuerden que esas evaluaciones son sumativas y lo que ustedes digan allí, por supuesto, a nosotros nos los hacen saber más temprano, más tarde nos los hacen saber. Entonces, lo que les quiero decir es que, por favor, evalúen a sus respectivos profesores. Eso por una parte. Ahora bien, entonces vamos a comenzar, si no hay preguntas, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Yo traigo acá una frase célebre de Lewin, de este actor que es muy famoso, y dice lo siguiente, el aprendizaje es más efectivo cuando se trata de un proceso activo en lugar de pasivo. Eso quiere decir que ya este actor, ¿verdad?, Kurt Lewin, había dicho de que el aprendizaje para ser significativo, es decir, una experiencia enriquecedora, debemos tener una participación activa que nos permite de una u otra forma potenciar el pensamiento crítico de resolución de problemas y, por supuesto, la participación activa en clase. De allí que es importante, y yo voy a hacer el repaso para que mi compañera que va, hoy tengo una invitada especial, ¿verdad?, que ella gentilmente se ofreció a acompañarme. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que yo les había quedado pendiente de la semana pasada, que no quedó pendiente, sino que simplemente les dije que íbamos a revisar algunos aspectos puntuales. Entre eso están. La semana pasada, Gloria hizo una exposición muy bonita, pero no me mandó la lámina, la presentación. Oye, quedó pendiente, Gloria, pero no importa. Entonces, ella habló de lo que son la Gloria y Chacón. Hablaron de lo que son las, lo que eran las pruebas psicológicas y los test proyectivos. Entonces, como yo ya hicieron una presentación muy, muy bien, yo lo que voy a concretar algunos que ellos no tocaron y por eso creo y que es importante que ustedes lo tengan, porque precisamente una de las preguntas que va a salir en ese ejercicio teórico práctico es justamente un caso para que usted ponga en práctica alguna de las pruebas psicológicas o de los test proyectivos que usted considere que es el que más se adecua a ese planteamiento del problema o ese enunciado que se le está haciendo allí en ese ejercicio para que lo ponga en práctica y, por supuesto, conecte o vincule la teoría, es decir, todos esos contenidos que hemos trabajado y que usted aprendió, los conecte en esa pregunta que se le está haciendo allí. Entonces, fíjense lo siguiente, los test no son más que, por supuesto, algunos, algunos, los test vienen a ser un, vamos a llamarlo así, un material que se le ofrece al usuario, al paciente para que él de una u otra manera responda o proyecte todo lo que él tiene en la estructura de la experiencia vivida. Cuando nosotros hablamos, y este es la semana pasada, yo les hice un contenido, ¿verdad? Les desarrollé un contenido sobre lo que es la estructura de la mente, o sea, cómo nosotros creamos ese pensamiento, ese mundo de las ideas y, por supuesto, cómo conceptualizamos, expresamos, actuamos y sentimos frente a un hecho. Entonces, también es importante tener presente la estructura de la experiencia vivida. ¿Por qué? Porque en esa experiencia de dos a siete años, nosotros, como niños, vamos almacenando en la memoria, a largo plazo, todos aquellos sucesos, eventualidades, acontecimientos que de una u otra manera nos tocan, nos tocan, es el plano emocional. Recuerden que antes, y eso ya está comprobado, que antes de que la información se almacene en la memoria, primero entra en el cerebro límbico, ¿verdad? En esa parte del cerebro afectivo. Y de allí es que nosotros le hacemos, hacemos esa decodificación, vamos a llamarla así, del proceso, a través del proceso cognitivo. Entonces, es importante, ¿verdad? Que de una u otra manera nosotros tengamos presente que para aplicar cualquier prueba, ya sea psicológica o proyectiva, nosotros debemos tener presente la estructura de la experiencia vivida en esas primeras experiencias, episodios, sucesos que ha vivido el sujeto para poder profundizar en su historia personal. Y por eso es que Simon Freud, en ese análisis que él hacía, ¿verdad? En el análisis que se hacía a través de la introspección, él justamente dejaba que el paciente expresara todo lo que quería en ese diálogo comunicacional para, ¿verdad? Para él ir tomando notas de los aspectos más importantes que de una u otra forma, van a aportarnos los datos o las informaciones de esa experiencia o de esa historia personal que ha vivido el sujeto. Por eso es que las técnicas proyectivas están relacionadas específicamente con todo lo que tiene que ver con la personalidad del sujeto. Es decir, allí no se mide en un test proyectivo, no se mide para nada todo lo que tiene que ver con ese proceso de conocimiento o los procesos cognitivos de alto nivel intelectual, sino más bien, es decir, con la memoria. Sino que las técnicas proyectivas se utilizan para, ¿verdad? Descubrir qué oculta la persona en su mente subconsciente. También es importante que revisen todo lo que tienen que ver con el proceso, ¿verdad? De la atención, de la memoria y, por supuesto, todo lo que tiene que estar relacionado con la mente, no solamente consciente, sino también la mente subconsciente. Eso por una parte. Este, entre los recursos que se utilizan en las técnicas proyectivas, está, pueden estar, ¿verdad? Un papel en blanco para que la persona escriba algo, una historia o dibuje algún aspecto que él considere específico. También las manchas, ¿verdad? Algunas manchas inespecíficas, una historia que él relate o una palabra o una frase. Es decir, hay muchísimos tipos de test, como lo describió Gloria y lo describió Chacón. Sin embargo, vamos a conocer otro. Bueno, esta parte acá, por supuesto, la podemos revisar, se los traigo acá. Y los test proyectivos forman parte de los test de la personalidad, como ya se los expliqué. Lo que se quiere es que el sujeto exprese, ¿verdad? A través de las palabras, del dibujo, de su comportamiento, porque es más hacia eso, hacia el descubrimiento de lo que está detrás de lo que nosotros vemos en esa mente consciente. Buscamos es profundizar en la mente subconsciente para que el sujeto, ¿verdad?, se sumerja en esa experiencia, en su historia vivida, para que narre o relate los episodios que de una u otra forma le están ocasionando algunas brechas o quiebres en ese desplazamiento, tanto a nivel individual como personal. Por eso es que entre esas técnicas que se puedan utilizar, están los relatos, como lo pueden observar aquí al final, las historias, los dibujos libres, los dibujos que uno le vaya indicando, ¿verdad?, jugando con algún material, las proyecciones de algunas láminas, ¿verdad?, como el test de Rochard u otro que les traigo por acá, y así sucesivamente, para que estas personas, de una u otra forma, proyecten lo que tienen en la mente subconsciente. Pero, ¿qué pasa con estos test proyectivos? De una u otra forma, estos test han presentado algunas limitaciones en virtud de que quedan más hacia la comprobación subjetiva, es decir, en esa comprobación subjetiva, en la interpretación que yo como psicólogo, ¿verdad?, o experto en la conducta humana, yo le doy la interpretación de lo que esta persona me proyecta a través de estas diferentes formas de proyectar lo que tiene en la mente subconsciente. Eso por una parte. Entonces, una técnica proyectiva tal cual como se define acá en la presente lámina, es, ¿verdad?, una situación no estructurada, es decir, yo no le puedo a usted estructurar un proceso porque es una expresión libre donde yo voy a proyectar el mundo vivido, y en ese mundo vivido, lógicamente, también tiene que ver mi mundo íntimo, es decir, ese mundo íntimo donde yo guardo en mi memoria a largo plazo todo lo que tiene que ver con mis experiencias pasadas. Y recuerden que una de las situaciones que nosotros tenemos, y que quizás suena duro, es que nosotros que estamos apegados, y apegados, de verdad, tenemos mucho apego, no solamente a las cosas materiales, sino a todos los sucesos vividos, como se los expliqué en la semana anterior, cuando les dije que hay que tener dos condiciones, que es soltar el apego y buscar de una u otra manera, engranar, vamos a llamarlo así, engranar ese aspecto tan importante como es la aceptación. Y Tapia Miriam comentó allí algo, y bueno, de una u otra manera, y Flor también, y de una u otra manera las dos tienen razón por lo siguiente. El problema es que nosotros no nos han reeducado para soltar esas experiencias que son dolorosas, porque nosotros, de una u otra forma, y ya eso lo ha explicado la teoría de lo gestal, que de una u otra forma, nosotros hemos sido educados en el dolor y en el sufrimiento, y por eso es que creamos empatía cuando hay dolor y cuando hay sufrimiento. Sin embargo, eso no quiere decir que yo debo estar apegado al dolor, porque el dolor siempre, o sea, el dolor se va a presentar en ese desplazamiento, en esa danza de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Por eso es que cada quien tiene que vivir su duelo. Incluso hay personas, como ya se explicó, lo explicó Flor y lo explicó Tapia, que no sueltan el duelo, el dolor, no lo sueltan porque están apegados y aferrados a esa situación. Sin embargo, ya también está demostrado que, ¿para qué vivir en sufrimiento si de verdad no vamos a remediar ninguna situación con ese suceso? Si nosotros pudiéramos recuperar a nuestro padre, ¿verdad?, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, con el sufrimiento o con el dolor permanente, entonces sí podríamos hacerlo. Pero es como desgastarse, es más, es desgastarse en una situación que ya hay una pérdida que ha sido irreparable. Aunque nosotros como seres humanos, ¿verdad?, estamos muy apegados a la afectividad y, por supuesto, a nuestro núcleo familiar, porque no podemos negar que si se nos muere el esposo, que ya también, joven, está demostrado que la pérdida del esposo, de más de, cuando uno tiene muchos años descasado y se muere el esposo o la esposa, por supuesto que eso va a crear un dolor muy fuerte por la separación. Y en la medida que la persona va pasando y va transcurriendo los años, allí, en vez de ir soltando, más bien, de una u otra manera, se va aferrando a ese recuerdo. El problema de nosotros es que vivimos mirando siempre al pasado. Y la idea es, pero por Dios, hoy no se quiere comportar bien el micrófono. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros también debemos reaprender, jóvenes, y en ese reaprender, estar, ir soltando de una u otra forma, los sucesos que nos hacen daño, porque no resolvemos nada si nos apegamos al pasado para estar en sufrimiento. Eso también ya está demostrado. Incluso los gestal, con los que trabajan con la terapia de los gestal, los psicólogos, orientadores, los educadores, todos los que están en esa área, lógicamente trabajan con el sufrimiento. Y buscan, generalmente, introducir al sujeto en ese mundo vivido para ver, ¿verdad? Cuál es el suceso que él tiene ahí oculto y que de una u otra manera le crea la brecha o los quiebres para un desplazamiento efectivo. Por eso allí también yo les recomiendo que es importante mantener la comunicación introspectiva hacia una mirada para nosotros mismos, para ver cuáles son los aspectos que nos limitan, ¿verdad? O que nos fortalecen en el día a día. Y cuáles también son los elementos que de una u otra manera nos impactan, ¿verdad? O nos sugestionan para alterarnos ese aspecto emocional. Entonces, es importante, ¿verdad? Detenernos para revisar nuestro desplazamiento de manera individual y, por supuesto, colectivamente entre o con los otros para saber cuáles son las personas, los sucesos, los acontecimientos, hechos que nos alteran en esa parte afectiva y, lógicamente, emocional. Eso por una parte. Lo otro es que, por supuesto, aquí podemos observar también en el presente, diapositiva, que una de las primeras pruebas que están ya, o sea, que fue, mejor dicho, que están asociadas con las técnicas proyectivas, fue precisamente la creada por Carl Jung, porque él utilizó la asociación de palabras. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que yo les traje un ejercicio, ¿verdad? Que les coloqué una vez, que era ver el color y no decir la palabra, sino el color. Entonces, fíjense cómo él, esos ejercicios, permiten de una u otra manera que el sujeto, a través de imágenes o a través de dibujo o de palabras, así como hicieron, a ustedes no sé si estuvieron hoy en la charla que se dio hoy, en la conferencia que dio la UISRA, era la 10, este, cómo, ¿verdad?, con esa, con esa, con ese juego, vamos a llamarlo así, con ese juego de palabras, cómo, cómo el sujeto puede, ¿verdad?, uno puede ir transmitiendo información cuando construye ese juego de palabras. Y también, por supuesto, está la técnica de Rocher y ya lo vamos a ver. Entonces, fíjense, vamos a seguir hacia adelante por el tiempo, porque esto es largo este tema, y lógicamente, hoy no me voy a pasar por nada de este mundo. Entonces, fíjense, voy a ir directo a los ejercicios. Aquí les traigo el test de Rocher, que ya lo dijo Gloria, no voy a hablar de eso, simplemente voy a explicar una sola cosa acá, ¿verdad? Ella lo demostró muy bien, mostró la lámina. Este, este, este test se utiliza, ¿verdad?, para explorar la estructura de la personalidad. Y fíjense que cuando nosotros, él era psiquiatra, cuando nosotros exploramos la estructura de la personalidad, ¿qué estamos viendo realmente? ¿Y qué es la personalidad? La personalidad es ser persona, es decir, es la manera que yo tengo para desplazarme de una forma particular frente a los acontecimientos. Pero, ¿qué ocurre? El problema está en que nosotros nos desplazamos siempre en contextos ciertos. Y en esos contextos ciertos estamos muy seguros, porque nos estamos desplazando en un círculo, vamos a llamarlo, en un círculo caracterizado por la zona de confort, es decir, hacemos un desplazamiento a través de patrones, comandos, y eso es, lo que quiere decir es que nos desplazamos en un contexto conocido, y eso se llama la zona de confort. Pero, ¿qué ocurre cuando nosotros nos desplazamos, ya no en un contexto cierto, tan cierto, sino incierto? Es decir, como lo que está pasando actualmente, fíjense que el coronavirus, ¿verdad? Nadie lo estaba esperando, él llegó solito, y fíjense cómo, de una u otra manera, vino a impactar o vino a movernos a todos, no solamente ese aspecto económico, sino también familiar y, por supuesto, emocional. Entonces, en los contextos inciertos, que es lo que les quiero decir, cuando tengamos pacientes, ¿verdad?, que llegan muy seguros, muy determinados, nosotros tenemos que sacarlo de la zona de confort con ejercicio que no espere la persona, ¿verdad?, de improvisación, actuar en incertidumbre, para ver cómo él se desplaza en esos escenarios inciertos. Incluso, fíjense cómo ahora, en esa psicología organizacional, ¿verdad?, en las evaluaciones, ya no le está interesando, de verdad, para nada, para nada, hacer pruebas psicológicas que tengan que ver con la medición de conocimiento. Ya no se está usando, ya eso se los había comentado yo en una clase anterior. Por lo siguiente, porque ahora se está midiendo más a, o sea, los aspectos de las inteligencias múltiples, es decir, cómo usted, a través de esa inteligencia lingüística, usted puede construir un discurso y cómo mantiene usted un orden, una oratoria, pero también cómo usted, a través de ese don de la palabra, ¿verdad?, es impecable con su palabra y, por supuesto, cómo mantiene la palabra, ¿verdad?, si es muy rígido, si no es rígido, si es una persona flexible en su forma de expresar. Porque como usted exprese, por supuesto, se va construyendo, usted va construyendo un discurso, pero también está explayando el mundo íntimo y, por supuesto, también el mundo de las ideas, porque como expresamos, así mismo estamos pensando. Eso, por una parte. Lo otro es que también se toma en cuenta, muy importante en este momento, la inteligencia lógica matemática. Incluso es una de las competencias que se está evaluando, porque si usted tiene un razonamiento lógico matemático, usted es una persona que va a activar el pensamiento de resolución del problema. Y eso, él se mide a través de las pruebas psicológicas. Por eso es que nos colocan, ¿verdad?, las imágenes, la flor, las partes, el cuadrado, qué sé yo, figuras geométricas, secuencias, las figuras del dominó, o las secuencias como lo hicieron en el ejercicio anterior en la clase del sábado, ¿verdad? ¿Qué secuencias sigue, verdad? ¿Por qué? Porque de una u otra manera, allí lo que le están midiendo es la inteligencia lógica matemática. Así mismo, también entre las competencias que se están evaluando en una prueba psicológica o proyectiva, en este caso, es la inteligencia que usted utilice a nivel de esa inteligencia intrapersonal, y por supuesto, la inteligencia interpersonal. Ya está demostrado que una persona, incluso las personas muy exitosas, es porque tienen una inteligencia intrapersonal que les permite, ¿verdad?, conocerse a sí mismo, y por supuesto, empoderarse para un desplazamiento efectivo y en pensamiento positivo y en actitud positiva. Así mismo, la inteligencia interpersonal también permite a la, permite, ¿verdad?, esa correlación para crear, ¿verdad?, dentro de las organizaciones, en ese grupo o equipo que se van formando, interactuar de manera empática, solidaria, respetuosa, y a partir de una actitud de humildad para podernos integrar, no a nivel personal, sino en el ámbito ya de lo que tiene que ver con la cultura organizacional de la institución o empresa donde estemos, donde estemos aspirando o donde estemos trabajando. Por eso es que es tan importante que también, ¿verdad?, están midiendo dentro de las competencias, a través de las diferentes pruebas psicológicas, y sin decirle que usted está en una prueba psicológica, es la actuación en incertidumbre que de una u otra manera le permite a usted potenciar el pensamiento de resolución del problema, el pensamiento estratégico y, por supuesto, el pensamiento creativo, imaginario y de resolución del problema. Y eso lo está haciendo mucho en este caso, por citar un ejemplo, Estados Unidos. Es decir, cita a una persona, a una entrevista, y de repente simulan un incendio, simulan que alguien le dio un infarto para ver cómo esa situación que usted está observando, cómo le impacta en su actuar. Y eso tiene que ver con el pensamiento de resolución del problema para actuar en incertidumbre. Otro aspecto muy importante, por eso le estoy vinculando todo, porque como va para el examen, ¿no?, un tipo de pregunta así para que tengan la idea de cómo lo puedan desarrollar, también está la inteligencia emocional. Una de las competencias que se está valorando actualmente es precisamente la competencia de la inteligencia emocional. Y ya está demostrado, jóvenes, que las personas altamente con no, este, bueno, mejor lo quito, las personas con autorregulación de las emociones pueden desenvolverse e interactuar en contextos inciertos, porque recuerden que lo cierto ya no es tan cierto, es más incierto que cierto. Entonces, lo que se quiere es que nosotros, como seres humanos, aprendamos a desplazarnos en un contexto de incertidumbre, de caos. Y eso nos permite, de una u otra forma, ¿verdad?, activar la inteligencia emocional. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando se nos alteran las emociones? Ha sucedido, muchas personas, ¿verdad?, pierden la cabeza, pierden la racionalidad lógica y se dejan llevar por la impulsividad. Y eso le activa el pensamiento reactivo. Cuando nosotros estamos emocionalmente afectados, eso nos lleva a actuar por comando y nos activa el pensamiento reactivo. Y en ese pensamiento reactivo no estamos pensando, estamos actuando por comando, por costumbre, por hábito y, por supuesto, más fácil y cortico, a través de una actitud reactiva. Entonces, esa parte, cuando aprendemos, ¿verdad?, a tener inteligencia emocional, vamos autorregulando las emociones. Y eso lo logramos cuando la persona comienza a observarse o a observar su forma de pensar, su manera de expresar, de sentir y de actuar en consecuencia. Entonces, es importante tener presente esta explicación que le estoy dando hoy. Asimismo, ¿verdad?, también ya está demostrado que una persona que tiene inteligencia, porque eso se están midiendo las competencias, tiene inteligencia temporo-espacial, también es una persona que sabe ubicarse, ¿verdad?, en un tiempo, en un contexto, de diferentes maneras. Y todas estas inteligencias múltiples, de una u otra forma, nos permiten desplazarnos apropiadamente en escenarios inciertos que no son tan ciertos. Bueno, luego tenemos el test, otra vez, ¿verdad?, del test de la asociación de la palabra. Aquí se las dejo para que lo revisen. Eso está ya, esta presentación está en la semana 15. Que, por cierto, yo no sé si ustedes de verdad observan el material que está allí en cada semana. Es importante que se acostumbren a eso, porque para eso, ese es su aula virtual, además de que la proyección de nosotros, de cómo organizamos nuestra aula virtual, también le colocamos el material que vamos a revisar entre semana a semana. Entonces, Carl Jung, simplemente, a través, ¿verdad?, acuérdense que él trabajó con Simon Freud, y, por supuesto, una vez que no le gustó algunas cosas, además de que adquirió mucha experiencia, él hizo el test de la asociación de la palabra, que ya se la acabo de explicar. Otro aspecto importante aquí es este, este, el test de la pata negra. Aquí lo voy a colocar más bien. El test de la pata negra, lo pueden observar allí en las láminas, les traje incluso el libro, es de Korman, ella, ¿verdad?, hizo este test. ¿Y de qué trata el test? Lo voy a revisar y se lo voy a explicar. El test de la personalidad investiga los conflictos inconscientes infantiles. Y fíjense que, otra vez, volvemos a la estructura de la experiencia vivida, porque todo está vinculado, asociado con las experiencias pasadas. Y si nosotros nos desarrollamos en un contexto de amorosidad, por supuesto, seremos personas empoderadas y tendremos más fortalezas, porque hemos sido creados bajo el vínculo del amor. Sin embargo, si estamos y nos hemos desenvuelto en un contexto de agresividad, de dolor, de rabia, de indiferencia, lógicamente también vamos a ir de una u otra forma guardando en ese baúl de la memoria todos aquellos sucesos que nos traen tristeza, resentimiento, frustración, y vamos a estar siempre mirándose al pasado. Y no solamente que vamos a estar mirándose al pasado, sino también, ¿verdad?, dentro de nuestro desplazamiento, de una u otra forma, cualquier elemento que se vincule con esa experiencia pasada nos va a dar una brecha, se va a abrir una brecha, para desplazarnos de manera inapropiada. Y por eso es que ella utilizaba diferentes métodos, como la narración, los cuentos, y todo lo que pueden observar en este contenido, que se los voy a dejar allí para que lo lean con calma. Simplemente voy a hacer la referencia, porque esto es súper largo, este contenido. Muy bien. El otro que les traigo yo acá es el siguiente. Este es el té de las fábulas de Duss. Este té fue propuesto por esta psicóloga, ¿verdad?, hace unos días, en 1940, para niños de 3 a 8 años. Es una técnica de complemento y acabado de relato. Ella presenta 10 láminas, ¿verdad?, y pretende explorar también la mente inconsciente y algunas fijaciones infantiles en las etapas de ese desarrollo intuitivo. Recuerda que nosotros tenemos, se quiera reconocer, porque se ha puesto en duda, que tenemos tres partes del cerebro. Y esas tres partes es el cerebro rectil, el cerebro límbico y, por supuesto, la neocorteza cerebral, que contiene el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. Allí, por supuesto, está la memoria a largo plazo. Y en esa memoria nosotros vamos almacenando todo ese cabaje de información y, lógicamente, en cada una de las etapas que vamos viviendo, ¿verdad?, en ese desarrollo evolutivo del hombre, vamos, por supuesto, relacionando todos los sucesos mediante la simbología heredada del pasado. Eso, por supuesto, también, a mí me gusta mucho este test porque ella, fíjense lo siguiente, ella dice acá, que se fundamenta en la identificación y transferencia que hace el niño de un héroe. Y fíjense que allí, ¿verdad?, cuando nosotros siempre andamos identificándonos, porque ese es uno también de las situaciones que tiene el ser humano, que es que siempre anda buscando la aceptación del otro y, por supuesto, hace también la identificación con un héroe. Y cuando uno asocia, ¿verdad?, un personaje, de una u otra manera, se puede descubrir cuáles son los conflictos, las ansiedades o situaciones que esconde la persona en esa experiencia vivida. Allí ella pone el cuento del pajarito, no me dice el cuento del pajarito, así que no me lo pregunte, pero es una manera de hacer, es decir, yo puedo relatar cualquier cuento, pero también puedo ofrecer, no solamente un cuento, también puedo decirle a él que me narre, ¿verdad?, un héroe que él se identifique y allí, en ese, porque acuérdense que es el contenido discursivo que se va a interpretar de lo dicho por la persona. El otro es el test de frustración, que lo pueden observar aquí, de Rosenweig. Este actor, ¿verdad?, también trabaja, vamos a leerlo acá, son varios, es una técnica proyectiva que estudia las reacciones personales. Y fíjense que cuando él habla de reacciones personales, está proyectando el pensamiento reactivo, la actitud reaccionaria. Y fíjense, observen a las personas cuando pierden el descontrol, son muy lógicas, son muy secuenciales, no, ahí no hay nada de racionalidad lógica, se está dejando llevar, ¿verdad?, por el pensamiento reactivo, y eso de una u otra manera le trae descontrol en su actuado. Él aquí, por supuesto, yo lo subrayé en rojo porque como hay muchas letras, y es para que ustedes lo lean con calma, él habla aquí, ¿verdad?, que se puede utilizar tanto en la parte juvenil como en adulto, y son, consta de cuatro, o de veinticuatro, perdón, dibujos, que representan situaciones de la vida diaria, cotidiana, en las que hay dos personas en actitud de comunicación. Incluso, si ustedes se van nuevamente a la figura de Rocher, hay una imagen que tiene allí dos personas, ¿verdad?, conversando, y qué es lo que busca, es que si usted, cuando ve a una persona, allí cuando usted dice, sí, estoy viendo dos personas, lo está asociando con papá y mamá, y todo lo que tiene que ver con esa experiencia, en ese contexto familiar, es lo que nos estructura cognitivamente, afectivamente, actitudinal, y lógicamente, lingüísticamente, porque somos parte del otro, y en esa convivencia saludable, o no, es que vamos a estructurar nuestros esquemas mediante toda la simbología que hemos heredado en ese desplazamiento con el otro. Bueno, aquí también está este test, que es el test de la apercepción temática. Este fue publicado por Morgan y Muray, que consiste en la interpretación de una serie de imágenes. Generalmente, todos estos test proyectivos, lógicamente, trabajan con, y este creo que lo mencionó Gloria en su exposición, trabajan con láminas, y es lo mismo, sigue la situación. Lo que usted interprete en esa proyección de las láminas que le están dando, lógicamente, usted va a construir un mundo vivido, y la persona que lo está observando va a hacer el análisis correspondiente. Aquí está el otro test, que lo pueden observar allí, que es el test de apercepción temática infantil, propuesto, que es el conocido como el CAX-AX, ¿verdad? Allí lo tienen, el test de apercepción infantil de animales, CAX, fue propuesto en el año 1954, y bueno, allí lo pueden leer, pueden tomar uno al que más les guste. Aquí recuerden que, con lo que dice CAX, más que usted se aprenda, por Dios, todos los test, que no, estos son, estos son algunos, hay miles de miles, y cada psicólogo, orientador, coach, coax, va creando su grupo de test. Entonces, la idea es que uno vaya revisando cada test con calma, y lógicamente, se vaya apropiando de algunos, ¿verdad? El que a usted más le guste, o crear sus propios test, que eso es también importante. Bueno, aquí dice este test, ¿verdad? La que explora la relación de niños con la figura del grupo familiar, así como la posición y reacción ante el mundo de par y adulto. Y una de las cosas, ¿verdad? Que es que trabaja con la proyección de animales, impulsos agresivos, y todo lo que pueden observar allí. Pero, ¿qué pasa? Yo me voy a detener en un aspecto importante acá. Cuando nosotros hacemos ese análisis, ¿verdad? O esa comprensión con la aplicación de los test proyectivos, lógicamente, nosotros vamos a revisar a ese grupo familiar. Y no solamente el grupo familiar directo. Ojo, no, ese papá y mamá, vámonos hacia atrás, vamos a ver el abuelo, la abuela, y todo ese grupo familiar que conforma, o que conformó la experiencia de ese sujeto. También trabajar con animales es muy importante, porque cuando nos identificamos, eso ya lo hicimos en una clase anterior, que alguien trajo eso, que, bueno, que por allá nos quedamos, ¿verdad? Con el puente. Yo me acuerdo que Gloria se fue con el puente, el otro hizo, no sé qué, yo me quedé también en el puente. Entonces, ¿qué pasa? Que íbamos a pasar el lago. Y bueno, cuando nos identificamos con algunos elementos, o con algunos animales, y de una u otra manera también podemos hacer un análisis allí. Y lo otro que es importante tener presente, es que nosotros, a través de la sugestión, con los mismos padres, también vamos creando un tipo de personalidad, incluso los adolescentes, ¿verdad? Y los niños, y también los adultos. Y por eso, otra vez, a mí me encanta el sector vernos por lo siguiente, porque vamos creando esa comunicación, desde yo niño, yo padre, y yo adulto, también es importante que tengan presente ese sector por lo siguiente. Porque nosotros nos comunicamos a través del yo niño, y cuando nos comunicamos a través del niño, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos manejando con pensamientos, ¿verdad? No lógicos, sino emocional. Y cuando nos comunicamos a través del yo adulto, es porque tenemos un pensamiento reflexivo, crítico frente a los hechos, y lógicamente tenemos ya un empoderamiento como personas. Sin embargo, cuando nos comunicamos con el yo padre, entonces estamos expresando toda esa carga afectiva, y por supuesto, la simbología heredada de papá y mamá. Y otro de los aspectos aquí, importante, es que los mismos pares, de una u otra manera, sugestionan a través del comportamiento de los otros, sugestionan a las diferentes personas. Bueno, otro de los test que tenemos aquí, es el test de relaciones objetales de Philipson. Entonces, él habla acá, ¿verdad? Lo leo, lo leo y lo explico, que se fundamenta en la teoría de Klein, y se basa en la larga historia del individuo por aprender a manejarse con los objetos significativos, más temprano, de lo que depende para su satisfacción, necesidad biológica y psíquica, más primaria determinante. Incluso yo le diría lo siguiente, una de las cosas que manos identifican es precisamente todo lo que tiene que ver con nuestras necesidades, es decir, cómo administramos nosotros nuestras necesidades de orden inferior, que son biológicas, ¿verdad? Que la vimos ya cuando trabajamos la motivación de Abraham Maslop, entre, por citar un ejemplo, él trabaja lógicamente con la pirámide de las necesidades, y en esas necesidades biológicas, afectivas, psíquicas, de una u otra manera, eso también nos va a identificar cómo nos comportamos, cómo nos proyectamos hacia el mundo vivido. También es importante que tomen en consideración este test. Eso no quiere decir, de una vez, para que no vayan a paracerle los cabellos, de que los test van a salir. No, 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 no. El test simplemente usted selecciona uno, lo analiza y lo puede aplicar con lo que yo estoy diciendo, con esta asociación de contenido. Aquí también tenemos el test de Bestiari, ¿verdad? Que se presenta en una edad, se puede aplicar en una edad de 4 a 11 años, para descubrir las tendencias afectivas y los rasgos de carácter que tenemos, ¿verdad? Cuando nos asociamos con animales. Incluso, fíjense lo siguiente, ¿qué nos identifica a nosotros como animales? Porque los animales, ¿verdad? De una u otra manera, algunos son dóciles, pero otros no. Y lo otro también es ese aspecto temperamental y lógicamente actitudinal y afectivo. Desde la afectividad es donde a nosotros nos van a ir viendo, ¿verdad? Porque algunos somos muy de estructura limitante, es decir, en esa estructura limitante, nosotros vamos de una u otra forma observando la realidad y en esa realidad, si la observamos desde un observador limitante, vemos la realidad limitada, no superamos nuestras propias limitaciones y mucho menos vamos a superar todas las dificultades que se nos puedan presentar en la danza de la vida. Sin embargo, también debemos considerar que cuando ya cambiamos de observador, y ningún observador puede cambiar de observador, si no se observa a sí mismo. Ya eso está demostrado por Rafael Echeverría. Lo que le quiero decir con esto es lo siguiente. Cuando nosotros hacemos un cambio de observador y vemos que la realidad no es una realidad particular, sino que es una realidad subjetiva, además de eso, multidimensional, podemos ver todo el mundo de oportunidades que nos ofrece el contexto social, aunque estemos en un escenario incierto. Y en ese actuar diferente, también podemos superar nuestras propias limitaciones y expandir nuevos aprendizajes hacia la plasticidad cerebral. Aquí tenemos el test de Sondic, también se lo dejo para que lo revise, y este se usa mucho en la parte de lo que tiene que ver con la parte criminológica. ¿Por qué? Porque son 48 fotografías, ¿verdad?, que le presentan a la persona para ver si tiene algunas disfuncionalidades, como por ejemplo, la que están allí en la presente lámina, que ya la trabajamos muy bien, y creo que fue, si no recuerdo, porque fueron tantas exposiciones, que fue Tapia que presentó una excelente exposición, todas han sido excelentes, pero con relación a las patologías, que también se les recomiendo que las revisen. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen que ir conociendo los tipos de personalidad, es decir, ¿cuál es el tipo? ¿Qué caracteriza en este caso la personalidad tipo A, B y C, y cuáles son las disfuncionalidades que tenemos que conocer? No que se las sepan de memoria, pero sí diferenciarla, y por allí también les recomiendo que haga eso. Otro de los test proyectivos son los gráficos, es decir, fíjense cómo nosotros, a través de un gráfico, ¿verdad?, de un dibujo, de una escenificación, podemos también ver el grado de madurez del niño o no, si se ubica en tiempo y espacio, cuál tipo de inteligencia está proyectando más, y así sucesivamente. La otra es, que esto ya lo vimos, ¿verdad?, lo presentó Gloria, ¿verdad?, y el otro chico, que es la casa del test proyectivo, de la casa o del árbol y de la persona, esos se usan mucho, requete mucho, 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 están ya incluso resueltos en videos, en internet, en YouTube, pues, es decir, ¿sabes? Es YouTube, jaja, y entonces, en la casa, la casa, el árbol y la persona. Bueno, ya Gloria explicó lo de la casa, lo del árbol y la persona. Allí se observan los colores, por supuesto, la ubicación, si es muy amplio, si es muy pequeño, todo eso, si borras, si retrocedes, y el chalala, eso está ya resuelto en internet. Allí tienen el de la casa, ¿verdad?, se usa muchísimo. ¿Por qué? Porque la casa es donde tú estás, incluso cuando se hacen algunas terapias proyectivas, porque también la podemos hacer, no solamente el test, sino algunas terapias proyectivas, donde podemos decirle a la persona que, bueno, que regrese a su edad de niñez y adolescencia, porque cargo al cabello recogido y se me sale. Entonces, voy a darlo así, tipo señora, pues, muy formal. Entonces, fíjense cómo, cómo con el test de la casa, ¿verdad?, nosotros podemos también decirle a él que se imagine que está dentro de su casa, cuando era niño, de cinco o siete años, no sé, la edad la coloca usted, y que él vaya asociando, ¿verdad?, esa experiencia, que se ubique, que corra, que se vea corriendo dentro de la casa, que salga al espacio afuera, que vea a su papá y a su mamá, y de una u otra manera, como es un test proyectivo, lo va a llevar, le va a mover, porque ¿qué es lo que queremos? Moverle las emociones. Si usted no logra, como orientador, psicólogo, o educador, mover, porque hay muchos también educadores, estos sociólogos, también aplican mucho los test, estas señoras que trabajan en la parte social, las trabajadoras sociales, también lo aplican. Entonces, si usted como profesional de la conducta, no mueve las emociones, olvídese que usted no va a lograr conseguir que le den, ¿verdad? O sea, abrir, mejor dicho, aperturar la brecha, para poder meterse dentro de la brecha, en esa experiencia vivida, en ese tiempo pasado. Lo único que nos permite nosotros introducirnos en la brecha, es cuando movemos las emociones, y para mover las emociones, solo tenemos que llevar a nuestro paciente, usuario o consultor, hacia atrás, hacia esa experiencia, pero no de lo malo, sino ir llevándolo, ¿verdad? Que se imagine, que se proyecte, que viva, que vive, y cuando ya está en ese contexto, lógicamente, le vamos a mover las emociones, y por allí, él va a comenzar a expresar, a relatar, a concretar, esos aspectos que lo tiene movido allí, estacionado en la mente subconsciente. Por supuesto, Gloria explicó ya, ¿verdad? La ubicación, el color, y todo eso, y lo hemos hablado, y de todas formas, ustedes apenas están empezando, ¿para qué profundizar tanto? Si ustedes ya, cuando estén en carrera, por supuesto, hay una materia que es solo para este, para este tipo de test. Bueno, está también el test del árbol, que también, yo le estoy simplemente citando todos los test, para que seleccionen el que más se identifique con el caso que van a tener, eso ya es un dato que les estoy dando, para que asocien todo ese conocimiento que estoy hablando aquí también, para que ustedes vayan agarrando ideas, digan, por aquí me meto, por aquí desarrollo, y por aquí lo hago. Ok, el test del árbol, también lo explicó Gloria, Bueno, aquí tenemos la figura humana, otro test muy conocido, ¿verdad? De Macho Ver, que también le permite, por supuesto, porque como ubiquemos, dibujemos a la persona también, de una u otra manera, podemos tomar algunos datos. El otro es el test del dibujo de un animal, ese también se usa mucho, ¿por qué? Porque de una u otra manera, lo que yo les dije allá, que se lo deje en las láminas, que lo lean, es porque esos son test que son muchos, pero unos se usan y otros no. bueno, cada quien va utilizando el que más le convenga, por supuesto. El test del dibujo de un animal, también, incluso, no necesariamente tiene que decirle a la persona que dibuje un animal, ¿para qué? Sino que simule que es ese animal, a mí me gusta más así, que simule que es un animal, y en ese, entonces, en esa simulación, por supuesto, él va a simular sin palabras, emocionalmente hablando, que se enganche con ese animal, lo lleva, ¿verdad? Así tiene una mascota mejor, y lo va llevando, y lo va llevando, y en esa movilización de las emociones, y de la afectividad, por supuesto, que va a proyectar, todo lo que él considera, que necesita expresar, en esa consulta. Eso por una parte. También tenemos el test del dibujo de una familia, ¿verdad? Que se lo hizo Corman, y lo pueden hacer, y eso se utiliza mucho con los niños, ¿sabes? Bueno, y con los adultos también. ¿Por qué? Porque en ese dibujo de la familia, ya también Gloria lo explicó, ¿verdad? Allí en la posición, donde ubiquemos a papá y mamá, cómo lo ubiquemos, con qué expresiones también en el rostro, en el distanciamiento, si están unidos, si no están unidos, ¿verdad? Si hay lazo afectivo, qué sé yo, la ubicación, todo eso nos permite, de una u otra forma, también un contenido discursivo, que aunque no tenga letras, ¿verdad? Palabras, pero el dibujo expresa más que mil palabras. Otro, este me gusta muchísimo, que es el té de los garabatos. Ese té de los garabatos se utiliza mucho con los niños, incluso ya hay familia, ¿verdad? Que dejan en su hogar, que tienen niños pequeños, ya le dejan una pared libre, para que los niños garabaten allí, todo lo que quieran. Porque acuérdense que en esa etapa de la niñez, de los dos a cinco años, el niño no tiene un constructo, es decir, no tiene una simbología, este, prefijada, ¿verdad? De las cosas, y la única expresión que él hace, en esa, desde, de una manera conceptual, es haciendo los garabatos. Y en esos garabatos, ¿verdad? Es muy interesante, porque para nosotros, que somos adultos, no tiene una significación, y por eso es que papá y mamá, cuando los niños rayan las paredes, empiezan a gritar, ¡ah! y se engrinchan con lo siguiente, porque para nosotros, los adultos, no tienen una significación importante, solamente en el aspecto económico, ¿verdad? Que tenemos que volver a pintar la pared. Pero, para los niños, sí, en el garabateo, ¿verdad? Ya también está demostrado, que los niños expresan su mundo vivido, y si los niños, ¿verdad? Tienen una imaginación, que ustedes ni tienen ni idea, esos niños de 2 a 5 años, pueden expresar a través del garabateo, de los garabatos, ¿qué hacen? Muchas, muchas, muchas situaciones que han experimentado. Y por eso es que, más que conocer un gabaje de test, y que hay muchísimos, estos son apenas algunos, nosotros también, ¿verdad? Debemos observar en esas páginas blancas, que después se convierten, en los datos que nosotros vamos a recibir, es una información que nosotros vamos a interpretar, desde esa experiencia que nosotros tenemos, como profesionales, de lo que nos está transmitiendo, ya sea un niño, un escolar, un adolescente, o un adulto. Entonces, es importante, ¿verdad? Que nosotros, también implementemos, en nuestros consultorios, tener muchos materiales didácticos, porque incluso ahorita, fíjense, se está trabajando, mucho con las, con el pintar mandalas, y desde ese pintar las mandalas, el color que usted utilice, le va a ir arrojando, ciertas informaciones, de su estado de ánimo. Y esto es importante, que lo tengan presente, antes que se me olvide. Nosotros, cuando hacemos los tres proyectivos, o algunas pruebas psicológicas, lo que estamos haciendo es, que a partir del estado emocional, que se encuentre la persona, y en esa emocionalidad, donde él se encuentra en ese momento, asimismo, él va a proyectar, ¿verdad? a comprender, interpretar, las láminas, o las, los dibujos, que esté proyectando. Por eso es, que los tres proyectivos, más allá, de medir, un proceso, cognitivo, ¿verdad? De memoria, de atención, de inteligencia, los tres proyectivos, tienen el fin, único, de, este, de, establecer, el nivel, por supuesto, de desplazamiento, en un actuar, en personalidad, de, de ese sujeto, y lógicamente, cómo él, se encuentra, emocionalmente hablando, en ese momento, para captar, un mundo imaginario, a través, de las diferentes láminas, que se presenten, y lógicamente, mediante, la proyección, de los gráficos, carabatos, o dibujos, que nosotros, les solicitemos, como también, los relatos, los cuentos, los juegos, las dramatizaciones, porque en ese estado emocional, es que nosotros, podemos descubrir, realmente, qué es lo que hay, más allá, de una expresión, ¿verdad? corporal, consciente, porque lo que queremos, es, entrar en ese mundo, subjetivo, de la persona, para profundizar, en esa experiencia, de la estructura, vivida, en la mente, subconsciente, que es allí, donde almacenamos, toda la información, que hemos experimentado, de manera, agradable, o desagradable, en el contexto, con nuestros mismos, padres, y por supuesto, en los diferentes, escenarios, donde nos, desenvolvemos, en el día a día, hasta ahora, son las 3 y 16, doy por concluida, toda la clase anterior, que aunque yo, no les di, un contenido específico, creo, que con esta explicación, que movilice, con la anterior clase, y la de hoy, ustedes pueden, tranquilamente, resolver, los dos ejercicios, casos prácticos, que les voy a presentar, en el próximo examen, que se realizará, el 25, a las 13 horas, algunas sugerencias, preguntas, inquietud, doy, doy espacio, para un compartir, de, de unos 10 minutos, ¿se durmieron? ¿o están bien despiertos? ¿está clarito? ¿está oscuro? cuéntenme, se, 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 se llevó, la intencionalidad, de este discurso, hoy, es hilar, hilar, unas ideas, para que cuando lleguen, al examen, ustedes digan, me voy por acá, porque la profe, hablo de esto, de esto, y de esto, más allá, de un aprendizaje, memorístico, es más, de aplicación, de los conceptos, trabajado, a ver, ¿qué dice mi presidenta Gloria? ¿qué dice Camila? ¿qué dice Cervantes? a ver, cuéntenme, ¿qué dice Claudio? ¿qué dice Carla? ¿qué dice Gloria? ¿qué dice Lor, Angélica? ¿qué dice Lobato? cuéntenme, quiero escucharlos, quiero escucharlos hoy, cuéntenme, sí profe, creo que, la clase de hoy, estuvo un poquito, más amplia, acerca de lo que son, los test proyectivos, entonces, se tiene un poquito, más de luz, respecto a ello, y creo que sí, sí podremos, realizar el, el ejercicio práctico, ok, Está bien, recuerden que, que no solamente, o sea, hay un ejercicio, que sí está relacionado, con el test, pero el otro, no me acuerdo, de verdad, no me acuerdo, pero entonces, con esta explicación, que les acabo de, de, de expresar, yo pienso que sí, lo pueden resolver, muy tranquilamente, recuerden, más que ser, un aprendizaje, de que usted, tenga que chuletearse, buscar el cuaderno, tener allí, la computadora abierta, ¿verdad? porque lo podemos hacer, con el archivo paralelo, jóvenes, es más, hacia la reflexión, crítica, de lo que usted aprendió, eso es lo que se quiere, ¿de qué le sirve, y verlo así, ¿de qué le sirve, todos los contenidos, que hemos desarrollado, de la semana 1, hasta la semana 15, ¿de qué le sirve a usted, todos estos contenidos, para ponerlos en práctica, más adelante, cuando ya comience, su carrera, de psicología, a ver, ¿quién más quiere participar, Camila? a ver, cuéntamelo todo, voy por la lista, Camila, ¿de qué le sirve, un instante? Uy, buena tarde, Camila, me fastidia, de verdad. Sí, está más clara la clase, porque bueno, yo en la anterior universidad, vi igual una clase, donde solo eran test, y bueno, tengo experiencia, en lo que es, el test del árbol, el test de la familia, el test de la persona, entonces, me parecen, súper interesantes, porque incluso, se pueden calificar, y se pueden ver, directamente, rasgos psicológicos, de la persona, más que todo, de la parte del inconsciente, en esos test proyectivos, eso, profe. Qué bueno, qué bueno, incluso yo les recomiendo, que como aquí están, casi todos los test, que yo hice un resumen allí, que descarguen, esta presentación, y lógicamente, la conserven, para más adelante, o sea, cuando tengan tiempo, la lean con calma, busquen el libro, en internet, y hagan la revisión, respectiva, de cada uno de los test, para que cuando ya usted, llegue, a esa asignatura, que usted diga, por aquí ya me hablaron, de este y de este también, ok, muy bien, muy bien, quién más quiere, vamos a ver, Bolaño, Bolaño va para la exposición, la dejamos tranquila, a ver, Chaco, ajá, bueno, profe, con su explicación, me parece, súper importante, la introspección, al escuchar a los pacientes, a cuales vamos a tratar en un futuro, como ya profesionales, escucharlos, y de esta forma, pues, orientar el tipo de test que debemos de aplicar, de acuerdo a los patrones que ellos nos vayan indicando, con sus experiencias, con sus vivencias, entonces, me pareció una retroalimentación fundamental, y creo que es clave, así como Freud en algún momento lo hizo, no, simplemente escuchar al paciente, dejar que se exprese, y bueno, luego solo dar los parámetros y orientaciones necesarias, para ayudarle en cualquier conflicto que tenga. Excelente, Olaña, y tú dijiste algo que me hizo recordar algo, de Simon Freud, tú lo dijiste tal cual, él no, él no, él no hacía preguntas, él no hacía preguntas, él simplemente le decía, ¿de qué quieres hablar? y en ese, en ese de qué quieres hablar, y así lo hace todo el mundo, ¿de qué quieres hablar? Entonces, en ese querer hablar, es cuando uno empieza, ¿verdad?, a expresar toda esa carga afectiva, o aquella situación que nos genere, de una u otra manera, este, algún conflicto, pero, ¿qué pasa también que tú dijiste algo muy interesante allí? Que cuando nosotros hacemos ese análisis introspectivo, que estamos dejando que el paciente exprese, toda esa carga emocional que tiene oculta, ¿verdad?, o esas experiencias vividas, allí en ese análisis también es importante, ¿verdad?, que él encuentre las respuestas que él está buscando afuera, porque uno de los grandes problemas es que nosotros no tenemos, y recuerden eso, no tenemos la verdad absoluta, nuestra verdad termina cuando empieza la verdad del otro, y aunque estemos muy fundamentados, teóricamente hablando y conceptualmente, tengamos la apropiación de esos conceptos, de una u otra manera, es el paciente, el usuario, la persona, que debe marcar, ¿verdad?, el cambio, el cambio a partir de la aceptación de ese cambio, porque si no, él lo que va es a seguir instrucciones, es decir, usted le va a marcar las pautas, y él las va a seguir, y va a hacer algunos ejercicios, pero al final no va a lograr el cambio, porque el cambio se logra cuando consensuadamente, yo a través de mi comunicación introspectiva, descubro lógicamente, mi mundo vivido, y encuentro la brecha allí, el problema, yo me hago consciente de que eso sí me está afectando, me está movilizando, moviendo, alterando mis emociones, y de una u otra forma, es el paciente el que debe tener el reconocimiento, de que eso le está ocurriendo, eso por una parte, eso es igual cuando queremos curar a una persona, que es alcohólica o drogadicta, si él no lo acepta, mire, y que usted le haga lo que le haga, e incluso ya eso está demostrado, ¿por qué? Porque lo que hacen es colocar tratamiento médico, para tenerlo allí dormido prácticamente, entonces, ¿qué ocurre? Cuando somos conscientes de que nos está afectando, ese problema de manera inconsciente, hay un avance hacia la aceptación, y lógicamente un cambio, ¿qué haríamos nosotros en todo caso? ¿Qué es lo más importante? Como profesionales, nosotros, lo dijiste tú, Bolano, hacemos, ¿verdad? Enmarcamos algunas estrategias, que por supuesto, le permitan a él, hacer la revisión de ese mundo vivido, en ese análisis introspectivo, es decir, nosotros le ofrecemos, una matriz, ¿verdad? De herramientas, o de estrategias, para que él pueda revisar, ese análisis introspectivo, pero no podemos marcarle, la verdad, de lo que está ocurriendo, porque solo el paciente, en esa mente estructurada, es que él tiene que desestructurar esa experiencia, para poder desplazarse de una manera más eficiente, excelente, de verdad. Bueno, vamos a agarrar a otra persona, dos personas más, Chacón, Chacón y Christian, Zango, estos dos caballeros, y Lobato, tres, tres y cerramos con este tema. A ver, ¿qué dice usted? Profe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para mí es muy importante, y bueno, conocer más en base a estos test, ¿no? Y bueno, de paso también es una retroalimentación para el examen que se nos viene. Bueno, y es muy importante estos test, ya que el objeto de estos test es medir o determinar el grado de algún rasgo mental de alguna persona, ¿no? Y de paso conocemos más a la persona y a las personas que nos rodean. Igualmente, muy importante o una característica muy importante de estos test es la, la sensibilidad y la especificidad con la que nosotros vamos a aplicar y con lo que aplican los test, ¿no? Entonces, debemos tener muy en cuenta lo que es la sensibilidad y la especificidad de la, de los test al momento de, de aplicarlos, profe. Entonces, muy, muy importante estos temas, profe. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y lo otro es que dijiste algo excelente. Yo lo voy a resumir en una palabra. Donde gente. Nosotros los profesionales, ¿verdad? Tenemos que tener donde gente. A veces se nos olvida eso. Nosotros tenemos que ponernos para crear la importancia, y el raccord. Tenemos que tener lo que se llama el don de gente. Esa humildad, ¿verdad? Para escuchar en mente en blanco. Empecemos por ahí. En mente en blanco. Escuchar en mente en blanco. Eso sin prejuicio ni juicio previo, sino en mente en blanco, en actitud ingenua. Para nosotros tener apertura, para escuchar la intencionalidad de lo que está expresando esta persona, para poder coayuvar que él pueda resolver él mismo, y por supuesto, con nuestras estrategias, resolver todas las situaciones que, que, ¿verdad? Que tenga que resolver en un contexto particular. Muy bien. Ok. ¿Quién más de los que nombré ahorita? Walter. ¿Nuestro amigo Walter? Walter, ¿me escuchas? Walter. ¿Y Christian? Sí, profe. Buenas tardes. Ok. Sí, estaba muy atento a lo que, lo que mencionaban acerca de los test. Sí, realmente me parece fundamental lo que mencionaron de la empatía, sobre el profesional, profesional psicológico, el crear empatía con la persona. De igual forma, la gran relevancia que tienen estos test para podernos orientar, y poder ayudar a las personas con las que vamos a trabajar. Realmente creo que debe, todos estos test dependen de la situación o en el enfoque que se quiera manejar uno para poderlos realizar. Me parece muy interesante ese tema, y de igual forma, bueno, yo realmente de psicología, es la primera vez que estoy en esta rama, y entonces sí me, me llama mucho la atención. Todo esto, estuve intentando hacer el test de la figura humana hace unos días, y estuve averiguando, y me pareció muy interesante todo lo que se, se puede uno proyectar con este tipo de test. Eso, profe, gracias. Excelente, excelente, y fíjate, me das idea para volver a concretar lo siguiente. No es que vamos a tener mil test allí en nuestro consultorio, o nuestro cerebro, ¿no? Porque el cerebro es el que nos va a ayudar. No es eso. La idea es que manejemos unos, ciertos test, pero que lo manejemos bien y en profundidad. Excelente. Bueno, entonces, este, vamos ahora con el tema que corto, por eso es que hice este resumen así, y por supuesto, asocié todos los, todos los contenidos que hemos trabajado, de una u otra forma, porque el tema de hoy es muy corto, y le doy el espacio a mi invitada especial, que tú traes tu lámina de presentación, ¿cierto? para que entonces tú montes tu presentación y desinicio al tema del día de hoy. Último tema, Bolaño. Último tema, que está muy bonita en esa foto, por cierto. Entonces, ¿allí comienzas a trabajar? Permítame un momento. Sí, en la flechita verde, mi amor. Listo. Me dice que no me permite. ¿Por qué? No se puede iniciar la función de compartir, inténtalo más tarde. Ah, vuelvelo a, vuelvelo a hacer. Ah, yo quité la mía ya. Espérate que un momentito, ya va. Ok. Ah, espera, porque de repente es eso. listo, colócalo otra vez, porfa. A ver, en la flechita verde. Y si no te permite, bueno, no importa, como vamos a actuar en lo incierto, puedes trabajar, puedes explicar lo que tú aprendiste de este tema. Sí, no, no, no me permite. Ah, el último intento. Ah, sí, revísalo con calma, no te preocupes, todavía tenemos tiempo allí. Mientras tú vas haciendo, yo voy a caracterizar algunas cosas. Quisiera que tengan en cuenta la diferencia entre grupo y equipo. no es lo mismo conceptualizar un grupo que un equipo. Eso, tenganlo presente. Ok. Y dentro de esta temática, mientras Bolaño va viendo, a ver cómo hace con su presentación, ¿verdad? hay tres aspectos importantes que son el equipo, grupo, la conducción de grupo, y por supuesto, para la conducción de grupo, tenemos que conocer algunas dinámicas de conducción de grupo, entre las cuales ya la vamos a revisar en este tiempo que nos queda. Listo, ¿no te permite? No, no me permite. Bueno, explica allí lo que es. Pero tengo una idea, entonces, un momentito. ¿No se la puedes enviar a Gloria? Sí, claro. Eso, a otro compañero para que la, te la conecte, a ver. Listo, envía al grupo. Señor, por favor, puede ayudar compartiendo. Jóvenes, colaboren allí, por favor. Yenita, por favor, colabora. Por ahí está hablando el Jiménez, creo que viene a ayudarte. Jiménez. No, no sé qué pasa, no me permite. ¿No quieres? Dame un momentito, ya. Bueno, a mí me pasó, eso sucede con la tecnología. A mí me pasó el jueves, no me quería dejar acceder al Zoom. Nada, eso lo reprogramé, lo programé, y nada que me dejaba entrar a la clase, por Dios, yo, imagínense, el estrés que yo tenía, porque yo me conecto siempre antes, ni que me conecté antes, ni el después. Bueno, tuve que apagar la computadora, y así fue que me dejó, me dejó acceder a la clase. Ya me están diciendo que es que está saturada la cuestión del Zoom. A lo mejor sí, porque el internet, tanto uso, ¿verdad? Más la herramienta que la estamos usando muchísimo, bueno, puede ser. Igual tuve que pagar las horas, eso sí también lo digo, por si acaso. ¿Listo? ¿Nada? No, la otra opción es, permítame un momentito, ya veo si es que se comparte desde mi pantalla. Ok, Gallardo creo que está. Gloria, ¿no la puedes ayudar allí con la presentación? Ustedes son muy, ahí está, mira, por ahí se está ayudando Gloria, porque yo sé que ustedes son expertos. Muchas gracias Gloria. Bueno, gracias por la palabra profe, compañeros, buenas tardes. Pasamos a la siguiente diapositiva. Yo no la veo, ¿tú la ves? ¿Ustedes la ven? Viene la presentación, está cargando, ahí te dice. Ah, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ya. Ahí, ahí. Sí, sí se pudo, ve que sí se puede. el esfuerzo. Listo. Por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a analizar una breve reseña de la investigación de la psicología de masas. Venítanos un momentito. Sí, entonces, yo también voy a notar una cosa aquí que no se me olvide, para el lugar. Listo. La psicología de masas, básicamente, es el estudio del comportamiento de los grupos colectivos. Es decir, esta rama se encarga de investigar el por qué los individuos se contagian del comportamiento de los demás, y se limitan a repetir sin cuestionarse. La influencia repercute, básicamente, en cualquier aspecto de la vida, ya sea en aspectos políticos, de religión, sociedad, economía, etc. Ya antes, Platón y Aristóteles analizaron y realizaron teorías sobre la organización de sociedades en las que un patrón se repetía entre las personas que formaban dicha sociedad. Ya después, el sociólogo muy conocido, y como lo hemos estudiado anteriormente, Emil Durkheim, creó el concepto de anomía, que básicamente es una alienación que se desarrolla cuando el ser humano no tiene la sensación de pertenecer a una comunidad determinada. Es decir, es decir, sufre una desorientación de las normas que puede repercutir en el comportamiento. Durkheim hacía hincapié en que la causa de aquello era la ruptura del orden social, alterado por cambios de la división del trabajo social. Mientras que Freud define a la psicología colectiva con la siguiente frase. Que al individuo se le ve como miembro de una tribu o de un pueblo, o castra social o institución que se organiza en una masa o colectividad. Él consideraba que el cohesionador de todo grupo es la afinidad afectiva o algún vínculo afectivo. Por su parte, Gabriel Tarde maneja una teoría un poco más humanista, y propone que el espacio donde tiene sentido el grupo consigue una autonomía debido a las voluntades que lo forman. Pero el fundamento del grupo sigue siendo el mismo, las voluntades de las personas. En definitiva, el grupo termina siendo la suma de estas voluntades. Un claro ejemplo pueden ser los grupos que defienden los derechos humanos, los derechos de homosexuales, o luchan contra la violencia de cualquier tipo. Mientras que Freud-Arport maneja un concepto un poco más conductual. Él, en una frase, simplifica todo diciendo que nos hemos ocupado tanto hablando de tipos de grupos y de intereses de grupos, conciencias de grupos, y herado de solidaridad grupal que hemos olvidado lo que realmente conlleva la psicología. Básicamente, él propone que el grupo no es un hecho elemental. El análisis debe de ir más allá hacia la conducta de los individuos que se componen. Aquí tenemos en la imagen un ejemplo. Nuestros ancestros, básicamente, después de ser nómadas, fijaron comunidades. Se vieron en la necesidad de formar grupos por instinto para sobrevivir. Y el instinto, básicamente, de acuerdo a algunos estudios, no es más que procesos químicos en nuestro cerebro. La siguiente lámina, por favor. De acuerdo a Merton, un grupo lo constituye un número de personas que interactúan entre sí, de acuerdo con esquemas establecidos. Con todos estos conceptos, podemos decir que Somos seres sociales, dado que tenemos la posibilidad de expresarnos mediante la palabra. Pero las palabras no las emitimos en un contexto vacío. El contexto que nos da cobijo a nuestras interacciones sociales e individuales son los grupos. Por ende, estos representan un papel muy importante en la definición y en la socialización de las personas, en el contexto individual, grupal o colectivo. Un grupo humano no es más que un conjunto de individuos con relación entre sí. Y esta relación implica ¿qué? Implica un proceso en el cual se debe de organizar, motivar, controlar y planear objetivos para poder satisfacer una necesidad. Dentro de las técnicas de formación de grupos tenemos la técnica de dramatización o las dinámicas. La técnica de dramatización básicamente es proponer situaciones, proponer o plantear personalidades o conflictos y luego socializarlos para dar respuesta a estos conflictos. Mientras que las dinámicas de grupo son actividades de interacción. Bueno, aquí tenemos una dinámica adaptada un poco a nuestra actual situación. Normalmente esto deberíamos de haberlo hecho en un grupo de cuatro personas, pero como somos pocas vamos a realizarlas entre todos. Aquí tristemente ya están las respuestas, pero básicamente detrás de cada imagen está una frase. Entonces como podemos observar la primera, esta refiere a un refrán muy conocido, que es a caballo regalado no se le mire el diente. La segunda, tenemos también ahí la respuesta, que es mejor pájaro en mano que... En la tercera tenemos pues otro refrán importante, que es más sabe el diablo por viejo que por diablo. Esta es una dinámica grupal que nos lleva a intercambiar criterios y conocimientos, lo que es conocido como la educación informal, que viene de generación en generación. La siguiente lámina, por favor. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Exacto. Bueno, en todo grupo generalmente tenemos un líder. Este debe de guiar los procesos grupales y su actuación será decisiva para el desarrollo del grupo y debe de tener habilidades de formación, experiencia para conseguir el éxito de las actividades. El líder básicamente es la persona más perceptiva del grupo, es quien conoce a cada integrante. Y este a su vez maneja todos los criterios para poder seleccionar la técnica más adecuada de interacción, ya sea por una dinámica o por una dramatización. Todo esto tomando en cuenta la fase en la que se encuentra el grupo. Existen dos métodos muy conocidos para formar grupos, que son el método Oxford y el Collage. El primero, siendo... Por favor, le pasamos a la siguiente lámina. El primero nos permite romper con los grupos de siempre. Es un tanto aleatorio y nos permite hacer que se trabaje con otras personas del gran grupo, facilitando una mayor interacción. Mientras que el método Collage, se crean grupos pares, impares, pareja. Hay muchas variantes en lugar de frases, se pueden utilizar fotos, imágenes, entre otras. Es muy interactivo. La siguiente lámina, por favor. Al respecto de la dramatización, que es la representación de roles, estos son inventados en el momento de poner en práctica la actividad de manera espontánea. Es decir, se suponen roles, se plantean conflictos para llegar a respuestas. Es clave y necesario que todos se conozcan bien y que tengan un alto grado de confianza para realizar esta dinámica, esta dramatización. La siguiente lámina, por favor. Como habíamos dicho, la dinámica de grupo radica en el aprendizaje a través de la experiencia vivencial participativa. Permite llegar a relaciones humanas más profundas y posibilitan el desarrollo de actitudes a través de la libre expresión. Básicamente son actividades de interacción, dijimos. Y existen varios tipos de acuerdos en los que se encuentran. Pueden ser. Estas presentación, crecimiento y confianza, emociones, de autoestima, cohesión y colaboración, debilidades sociales y de resolución de conflictos. Por favor, la siguiente lámina. Ahí tienes que corregir a través oeste. A través oeste. Es clave definir los tipos de... Perdón, se me entró corta la... Ya, tranquila. Es clave definir los tipos de grupos. Entre los principales tenemos los formales, informales y los de intereses comunes. Todos estos comparten responsabilidades, compromisos y habilidades. Y el fin siempre es el crecimiento personal. Un ejemplo de los grupos formales pueden ser un grupo de trabajo, el grupo de jornada laboral en un hospital, un grupo de estudio. Mientras que los informales generalmente están ligados por afinidades afectivas, como puede ser un grupo de amigos del barrio, un grupo de amigos del colegio. Y los de intereses en común, aquellos que se abarten convicciones. Como habíamos dicho ya, los grupos que defienden derechos contra la violencia o los grupos que defienden los derechos homosexuales. O por qué no, también todos hemos sido parte de algún grupo, de alguna hinchada, de algún equipo de fútbol. Esto es un ejemplo de grupo de intereses en común. La siguiente lámina, por favor. Bueno, quería compartir con ustedes dos frases que básicamente profundizan un poco en este tema o representan este tema. Y es que no hay problema que no podamos resolver juntos y muy poco que podamos resolver por nosotros mismos. Un claro ejemplo en la naturaleza de conducta colectiva y de cooperación son las hormigas, que forman grandes colmenas, grandes estructuras. Y otra frase personal para ustedes es que una vida sin causa es una vida sin efecto. Al formar parte de un grupo tenemos siempre que estar orientados y buscar una verdad, buscar una causa que nos motive. Bueno, el primer enlace es un libro muy bueno que nos habla acerca de la dinámica de grupos. Les recomiendo. Y seguidamente, pues, de estos enlaces aquí la información presentada. Muchas gracias por su tiempo. ¡Wow! ¡Qué excelente exposición! ¡Me encantó! Lo dijiste todo, todo, todo. De verdad, me gustó muchísimo. Este, ¿quién quiere evaluar a Bolaño? Estaba con animación y todo. Estaba súper linda. Qué pena que no se pudo compartir. Bueno, lo bueno es que pudiste hacer la presentación, ¿verdad? ¡Qué excelente! ¡Bolaño, te felicito, de verdad! Me encantó muchísimo. Por allá apareció Eduardo. ¡Qué bueno, Eduardo! ¡Eduardo, evalúame a Bolaño, porfa! ¡Eduardo y Cervantes! Profe, como estás, sabes que he tenido problemas de internet y no lo escuché, la verdad. Mil disculpas, profe. Ah, ok, ok. Sí, has tenido problemas hoy, ¿verdad que sí? Bueno, este, Diana. Diana Flor. Y Cervantes, evalúen a Bolaño, que está, a mí me pareció excelente, de verdad. ¿Cómo está, profe? Aquí estoy. Ah, excelente, sí. Mientras yo voy montando aquí para agregar una sola cosita. Bueno, las investigaciones sobre grupos, ¿no? Sí. Sí, dentro de lo que pude ver con la información que nos compartió Giselle, justamente nos, se basó en una breve reseña de lo que es la psicología de las masas, algo bastante importante desde donde nace justamente el estudio de los grupos dentro de lo que es la psicología. Me agradó muchísimo el viaje que hizo desde Platón hasta, obviamente, Freud, Jung, etc. Entonces, me gustó también lo que hablaba sobre la conducción de los grupos, de cómo estos iban constituyéndose en un papel muy importante para la misma sociedad, para la socialización de las personas. Es muy interesante. Dentro de lo que es el grupo humano, dentro de la parte sociológica, pues, obviamente, esa necesidad absoluta que tenemos todos de satisfacer, de lograr sentirnos base de cualquier grupo psicosocial, grupo social que tenemos. Entonces, nos narró ahí un poco de cómo nace esto. Las técnicas de formación también de los grupos. ¿Qué más era? Estoy olvidándome algo. Esa dinámica que nos hizo de las imágenes también. Muy bueno. En donde, claro, salen ahí esos dichos coloquiales, inclusive. Los métodos, recuerdo que nos puso el método del collage, es el que más se me quedó, en donde se hacen las parejas pares, impares, en donde hay las variantes justamente para ir jugando con las frases, utilizar fotos, etc. La dinámica de grupo, en los tipos de dinámica que también nos presentó. Se me quedó ahí una de las dinámicas de las emociones, de la autoestima, de las habilidades sociales, de la resolución de conflictos también. Y, ¿qué algo me estoy olvidando? Había una pirámide, recuerdo, no sé si es que lo puedan proyectar. Bueno, había una pirámide en donde hablaba algo de las habilidades, la responsabilidad, del compromiso, de cómo justamente vamos a ir conociendo los tipos de grupos. Entonces, sí fue una exposición dinámica. Sin embargo, obviamente, para manejarnos en el poco tiempo que se tiene para las exposiciones, pienso que fue bastante práctica esta exposición. Así que, felicidades, compañera. Es verdad que sí, excelente, excelente. Bueno, Bolaño, lo único que yo te pido es que me envíes esa presentación para guardarla en mi archivo, ¿ok? Mándamela a mi correo de institucional para ir teniéndola. Eso no solamente la de Bolaño, yo le pedía todo. Todas las presentaciones que ustedes hicieron, me la dejan. Entonces, para hacer la recopilación de información. Bueno, yo agregaría allí simplemente una cosa para que lo tengan presente, que es, yo de todas maneras, ahí está la presentación, pero yo hablaría solo de las técnicas de las dinámicas de grupo. En ese contexto, ¿verdad?, de dinámica de grupo, en esas técnicas, tenemos aquí a la psicología social, que ella ya habló de varios psicólogos, yo coloqué a Lenwin, ¿verdad? Y, lógicamente, él fue el que fundó el primer centro de investigaciones de dinámicas de grupo. Y unas de tantas dinámicas que hay, yo se las voy a presentar, que son importantes tenerlas presentes. Entre las cuales está el Feeling 66, que trata, ¿verdad?, de dividir un grupo en su grupo. Eso se hace mucho, ¿saben?, cuando aplicamos las dinámicas grupales, porque se hace a través de la aplicación de la técnica, de la dinámica grupal de Feeling 66. Dividimos grupos en su grupo, pero de seis, por eso se llama Feeling 66, porque se dividen los grupos en su grupo de seis, 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 seis. Eso se hace también para favorecer la integración, la participación y la comunicación grupal. Recuerden que las grandes organizaciones, más allá de conformar grupos, andan buscando la integración de equipo, porque cuando trabajamos en grupo, uno de los aspectos que allí se toman en consideración es que los grupos favorecen intereses personales de ese grupo. No así, no son hacia una psicología de aplicación, de integración de diferentes masas. Por eso es que los grupos dentro de las organizaciones o de la cultura organizacional, no nos interesa ya tener la conformación de grupo, sino de equipo, porque el equipo trabaja para desplazarse dentro de una cultura organizacional, siempre en vista o teniendo presente la misión y visión institucional. La otra técnica es la discusión en panel, que también, ¿verdad?, como lo pueden observar en la presente lámina, da a conocer ante un auditorio diferentes orientaciones o perspectivas de uno o diferentes personalidades que hemos invitado para tratar un tema específico. El otro es el simposio que se utiliza a fin de fomentar el aprendizaje por medio del diálogo y la discusión. Por supuesto, se responsabiliza a los miembros del grupo y lo hace participativo. Generalmente, en los simposios, que hemos asistido varios, ¿verdad?, se invita a un experto y este hace una dinámica, es decir, una dinámica de integración para vender una temática a un auditorio en forma general. El otro es el seminario, que también hemos participado en seminarios, ¿verdad?, que busca estimular el intercambio de puntos de vista y de conocimiento. Favorece la comunicación sobre un tema o un aspecto particular para activar el pensamiento crítico reflexivo. Generalmente, en los seminarios, eso se ve mucho cuando estamos estudiando a nivel de posgrado, ¿verdad?, que invitan a un experto de la temática y los participantes de una asignatura o curso, que están allí conformados por 15 hasta 25 personas, participan en una temática de interés para la formación, en este caso, de posgrado. También tenemos en esa dinámica o dinámica de conducción grupal los métodos de casos. Eso se utiliza mucho porque el método de casos, como lo van a ver en el examen, el método de casos es muy, muy importante porque se pone en práctica un caso particular para que los participantes involucrados generen, en verdad, las diferentes respuestas de solución del caso que se está presentando. Porque se presenta un caso, se describe la situación y, lógicamente, la persona, a través de ese acercamiento con ese problema, va a dar las respuestas de solución o las posibles respuestas de solución a lo que se está planteando. Y, lógicamente, leo tal cual lo que dice la lámina, es acerca de una realidad concreta, por supuesto, y, lógicamente, interesa a ese grupo para incentivarlo, profundizar y resolver de una u otra manera lo que se está planteando. Otro es, como ya lo dijo la estimada Bolaño en esa exposición tan excelente, el juego de roles. Una dinámica muy interesante es el juego de roles. ¿Por qué? Porque nos permite conocer no solamente esos intereses en el plano personal de cada miembro de ese grupo, sino trascender, una vez más, ¿verdad?, hacia lo que tiene que ver la vinculación de todos esos aspectos de valores, de solidaridad, de percepción de la realidad y, por supuesto, de empatía y de integración en ese contexto, en un caso particular. Y los juegos de roles son muy importantes, ayudan muchísimo a la integración y por eso está dentro de esa dinámica grupal o de conducción de grupo. Y el último que yo les presento acá es otro para generar, ¿verdad?, la integración y, lógicamente, la reflexión dentro de una conducción grupal es la lluvia de ideas. Por supuesto, esa lluvia de ideas, como lo hemos venido desarrollando en las clases anteriores, nos permite, ¿verdad?, que cada uno formule, ¿verdad?, uno demuestra o expresa o explica un contenido y en ese mundo de la lluvia de ideas cada quien va generando una participación individual para opinar, argumentar, contradecir las ideas que se estén presentando, ya sea dentro de un auditorio o en una dinámica particular. No desde ese enganche, desde que a mí me parece, no, no, no. La argumentación o la contradicción con la argumentación o contraargumentación siempre estará fundamentada con o fundamentada con las ideas de autores bien reconocidos en ese mundo del conocimiento. Y otro que se está utilizando actualmente es precisamente el aprendizaje basado en problemas. Eso es muy importante también. ¿Por qué? Porque el aprendizaje basado en problemas nos permite no solamente poner en discusión o en una temática que interesa al grupo o al equipo, sino más bien, ¿verdad?, buscar la solución para resolver esa situación que se esté presentando. El aprendizaje basado en problemas o en proyectos, que lo llaman así, el aprendizaje basado en proyectos, permite que cada grupo, ¿verdad?, investigue una temática, busque la solución de esa situación y genere un plan estratégico para resolver esa situación que está investigada. Bueno, jóvenes, son las 3 y 57. Allí les dejo todas esas láminas. Ya eso está cerrado en el aula virtual. No me queda más que decirles que, bueno, que llegó la semana 15. Hemos finalizado, parece mentira, mi estimada Gloria, que es mi presidenta, tienes que validar los contenidos. Hemos desarrollado todos los temas que quedan grabados allí, ¿verdad?, en cada aula de la semana. Por supuesto, en el aula virtual de cada semana. Allí están las clases que se impartieron, ¿verdad?, lo que hemos compartido en esa bella experiencia. Espero, de verdad, de todo corazón, que haya sido de su agrado, que este aprendizaje no quede solamente a nivel conceptual, sino que lo pongan en práctica, en esa experiencia, que van a ir desarrollando en el día a día, en ese actuar profesional y no olvidar que no es lo menos, o lo más importante, no olvidar ese don de gente que nosotros debemos tener como profesionales, no solamente en la parte de la psicología, sino como persona, en ese actuar en conciencia social y, por supuesto, explayando nuestra energía como seres luminosos, como guerreros de luz, para poder crear conciencia en cada uno de las personas que nos toque interactuar en ese contexto diverso llamado sociedad. Espero, de verdad, de todo corazón, en un minuto que me queda, que yo haya cubierto todas las expectativas en esta asignatura y que, de verdad, también, por supuesto, se vea cuando me evalúe en esta última evaluación, hetero evaluación, yo quiero ganarme ese 15, 15 sobre 15. En este resultado, no sé si ustedes estarían allí, pero en grado, yo saqué 14,22 y, bueno, me llenó de mucha satisfacción lograr ese 14,22, pero en esa medida que yo también he ido madurando como profesional, ¿verdad?, virtual, también, pues, yo creo que ya me gané el 15 sobre el 15. Dejo a su conciencia la evaluación, por supuesto, en el agrado de que, más allá de una numerología, porque ya lo vimos, no solamente somos números, pero también quiero que este aprendizaje, ¿verdad?, que se dio a través de este proceso educativo, trascienda más allá de un número que ustedes están obteniendo también, quede más allá de una experiencia significativa, enriquecedora, para que logren ser los mejores profesionales, que yo estaré muy orgullosa de haber sido parte de ese proceso de formación. Muchísimas gracias por esa paciencia y por esa receptividad que han tenido conmigo. Les doy las mayores bendiciones y que, por supuesto, el cómo les rebote toda la energía de expansión en prosperidad, salud perfecta y larga y dulce vida. Muchas gracias, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Agradeciéndole de todo corazón y felicitándole porque es una excelente maestra, nos ha hablado de tantos temas y de una manera tan carismática y yo estoy eternamente agradecida con usted. Le envío mis bendiciones, siga adelante, profe. Amén, la recibo. Amén, gracias. Doctora, igual eso, queríamos justamente dar el paso a Gloria que quiere dar unas palabras por parte de todos, por favor. Bueno, profe, primero agradecerle por este tiempo que hemos tenido con usted, el poder compartir, el poder conocerle, cuando las personas que ya le conocemos personalmente, pues, agradecidos con sus enseñanzas y, bueno, saber que de aquí nos volveremos a ver, pues, en el próximo semestre, bueno, nos toca todavía el examen, pero, pues, agradecerle, agradecerle muy infinitamente a nombre de todos los compañeros por su paciencia, por sus enseñanzas, querida profe. Eso es, un abrazo grande, grande. Muchísimas gracias, de verdad, lo recibo de todo corazón porque sentí todas las energías en cada palabra que me hicieron llegar. No se preocupen que no solamente que nos vamos a ver en la semana 16, sino, estoy segura que nos vamos a ver en grado cuando ya se estén formando. Pasaremos a estar allí apoyándonos en cada uno de sus momentos y esos grandes crecimientos que sé que lo van a lograr porque también puedo resaltar que son todos ustedes, ya se lo dije al máximo jefe, yo, Andri, Padrón, mi estimado amigo, le he dicho que ustedes son un grupo y un equipo excelente de estudiantes que han demostrado tener mucho pensamiento crítico y reflexivo. Un abrazo fraternal, cuídense mucho, feliz tarde y feliz fin de semana. Muchas gracias, profe, hasta luego. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Buena semana. Igual. Gracias, profe. Tengo monitoreo. Igual. Gracias. 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 Gracias.